hasta Walter Azurín, el representante de Walter Carter, bienvenido, ¿cómo estás? Antes vamos a decir que el hashtag es Walter Carter, igualito para que puedan interactuar. Gracias por estar aquí en el programa. Cuéntame un poquito, ¿hace cuánto tiempo que llevas con este emprendimiento de Walter Carter? Hace seis años. Seis años. ¿Y cuáles son los servicios? ¿Qué cosa nos está ofreciendo ahorita Walter Carter? Ahorita ofrecemos el tratamiento de pintura, el recubrimiento cerámico en vidrio líquido. En vidrio líquido, pero ¿qué tipos de autos son los que están ustedes preparando? Bueno, nosotros preparamos todo tipo de autos, le hacemos un servicio y sobre todo lo dejamos con un brío intenso. Por ejemplo, si yo he tenido un problema, mi carro ha tenido rayaduras, ha tenido muchos problemas de complicaciones, de que se me ha oxidado. ¿Ustedes pueden reparar todo eso, lijarlo y pintarlo? No, siempre y cuando el carro no esté arañado, solamente nosotros hacemos el recubrimiento cerámico, lo abrillantamos al carro. Ah, ya, ok. Vamos a ver unas imágenes para conocer un poquito más de Walter Carter. ¿Y me vas contando, Walter, lo que vamos viendo en pantalla? Muy bien, aquí estamos haciendo el tratamiento en vidrio líquido, estamos haciendo el primer paso, el pulido, con el producto de zonas del Cat Finish. O sea, quiere decir que ustedes hacen un trabajo que hace que nuestro auto se vea como un espejo. Correcto. Así, espectacular, así, brillando, como queremos siempre. ¿Sabe que aquí en Lima hay demasiado tierra, demasiado polvo y eso hace que con el tiempo se vaya opacando nuestra pintura? Entonces, ustedes lo que hacen es le vuelven a dar esa vida y se ve así espectacular, como recién salido de fábrica. Sí, justamente ese es el servicio que nosotros hacemos para que el carro se conserve y tenga ese brillo extenso. Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se demoran en cada automóvil? A su trabajo no solamente es por fuera, sino también por dentro. Dejar brillando todos los cueros, que quede espectacular, así como estamos viendo en el video. Correcto. Así es. Hacemos también el trabajo de lavado de salón y le hacemos al detalle para que por dentro y por fuera esté limpio. Es increíble, ¿no? Como ahora hay productos que pueden mantener y darle mucho más vida a nuestros asientos, al material, al cuero o al tipo de tapizado que tengamos dentro del carro y que esté impecable, no solamente por fuera, sino también por dentro. Porque vuelvo y repito, yo peleo con la tierra todos los días. O sea, todos los días tú entras a tu auto y va a haber tierra, por más que lo hayan lavado un día antes. Entonces, es bien complicado mantenerlo, pero ya con el trabajo que ustedes hacen, me imagino que es más fácil, cuando tiene ese recubrimiento, me imagino que es más fácil de poder limpiar. Sí, correcto. Justamente los tratamientos que nosotros hacemos es para que el carro se mantenga limpio, nuevo y sobre todo que no esté opaco. Claro, que se vea espectacular. Justamente ahí estamos viendo también uno de los trabajos que se están realizando. Ahí ya están puliendo, ¿verdad? Correcto. Están haciendo un pulido. Así es. Qué bonito, qué bonito. Todos quisiéramos tener todos los días nuestro auto así espectacular. Por eso yo digo, 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 recontra, digo, emprende... ¡Compasión! Porque sí, señores, sí es posible tener el carro así espectacular, brillante, por dentro y por fuera, gracias a Walter Carr. Por eso, Walter, dile al público por qué tienen que elegir tu trabajo para que dejen sus autos espectaculares. Bueno, porque usamos buen producto, le hacemos un buen servicio de calidad y, bueno, como ustedes están viendo, la imagen que lo dejamos brillante. ¡Súper brillante! Porque Walter Carr está... ¡Recontra, recomendado! ¡Re, que te recontra, recomendado! ¡Porque nuestros autos se van a mantener como nuevos, más bonitos que recién salidos de fábrica, porque van a estar brillando por dentro y por fuera. Walter, por favor, redes sociales, ¿dónde te pueden ubicar para mayor información? Bueno, en el Facebook y también en el Instagram y también al 99177573. Ya lo saben, por favor, síguelo en sus redes sociales para que vean todos los trabajos espectaculares que está haciendo Walter Carr. ¿Y dónde está la dirección física? Para que el público también te pueda visitar. Bueno, nosotros lo hacemos a domicilio, ese es el trabajo que nosotros hacemos. ¡Oh, qué éxito! O sea que, aparte de tú poder seguir con tus quehaceres, con tus labores, mientras tanto, te están dejando el auto espectacular. Ese es otro plus también que necesitábamos para no ir a un sitio, dejar nuestro auto, tomar taxi, después regresar. ¡No! En casita, ya lo saben, síguenos en las redes sociales, él es Walter Azurín, representante de Walter Carr. ¡Vamos un corte! Volvemos con más aquí en PYME TV. ¡Volvemos! PORכES TV. PORQUES TV. ME HÁ 1995 AUTOM, I WAD DIL POR DIL ME HÁ A TOR POR